Sin ti, yo no sé lo que me pasaría Sin ti, lentamente mi alma moriría Sin ti, tendría solo dolor y rencor Causado por las heridas de mi corazón Sin ti, yo no sé lo que me pasaría Sin ti, lentamente mi alma moriría Sin ti, tendría solo dolor y rencor Causado por las heridas de mi corazón Sin ti, mi corazón estaría vacío Llevar una vida adelante sería un desafío Vagaría sin sentido estando solitario Caminando, luchando por algo innecesario Viviría mi criterio y no conforme al tuyo Sería altivo y lleno, estaría de orgullo No estaría libre, sino solo en cadenas Atormentado por problemas, inyectaría mis venas Por eso vengo a darte gracia, porque quisiste Escogerme para ti, así es como lo hiciste Hoy me faltan las palabras para agradecerte ¿Por qué me haces creer en ti aunque no pueda verte? Porque tu sangre en la cruz nos cargimaste Por mi perdón y mi salvación la derramaste Porque tu sangre en la cruz nos cargimaste Por mi perdón y mi salvación la derramaste Sin ti, yo no sé lo que me pasaría Sin ti, lentamente mi alma moriría Sin ti, tendría solo dolor y rencor causado por las heridas de mi corazón Sin ti, yo no sé lo que me pasaría Sin ti, lentamente mi alma moriría Sin ti, tendría solo dolor y rencor causado por las heridas de mi corazón Hoy en todo momento te pido que me acompañes Que me cubras y que evites que alguno me dañe Que no me des de espalda cuando enfrentas a gigantes Que me mantengas de la duda y del temor distante Antes no tenía nadie y ahora a ti te tengo Tus palabras y tus dichos en mi corazón retengo Eres mi padre, yo tu hijo y ante ti humilde vengo Pues si en ti en mi corazón nada soy y nada tengo Antes no tenía nadie y ahora a ti te tengo Tus palabras y tus dichos en mi corazón retengo Eres mi padre, yo tu hijo y ante ti humilde vengo Pues si en ti en mi corazón nada soy y nada tengo Sin ti, yo no sé lo que me pasaría Sin ti, lentamente mi alma moriría Sin ti tendría solo dolor y rencor causado por las heridas de mi corazón Sin ti yo no sé lo que me pasaría, sin ti lentamente mi alma moriría Sin ti tendría solo dolor y rencor causado por las heridas de mi corazón Sin ti yo no sé lo que me pasaría, sin ti lentamente mi alma moriría Sin ti tendría solo dolor y rencor causado por las heridas de mi corazón Sin ti yo no sé lo que me pasaría Sin ti lentamente mi alma moriría